Nos interesa capturar lo antes posible. La acusación formal contra el agente Juan Josué Castillo, señalado de lesionar y desaparecer a una policía, fue presentada en el Juzgado Sexto de Paz. El requerimiento también incluye a dos personas que lo acompañaban y a seis agentes del GRP, que según el director de la PNC, tienen algún nivel de encubrimiento en lo sucedido. La audiencia inicial en este caso ha sido programada para el miércoles a las 2 pm. Mientras tanto, la PNC sigue ofreciendo 5 mil dólares por quien dé con el paradero del agente del GRP. Tiene la colaboración de personas que lo están encubriendo y apoyándolo para movilizarse. Quiero decir, sin dar detalles, que ya conocemos información de personas que le pudieran estar apoyando. A estas personas, desde ya les advierten que el apoyo a la gente tendrá sus consecuencias. Si nosotros llegamos a capturar a este individuo, sin que alguien que conociendo su paradero no nos colabore, va a ser procesado también por el delito de encubrimiento. De la policía, Carla Mayar y Ayala aún no se sabe nada. Durante el fin de semana se allanaron cuatro viviendas relacionadas a Castillo. Incluso se capturó a su suegro y a otro familiar. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.